Es inútil que vuelvan, lo que fue ya no es. Es inútil que quieran comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar. Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseña la vida, que me quiera ello más. La historia de siempre, un amor que se fue. Y yo espero mañana, comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla bajar. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla bajar.